muy buenas a todos y bienvenidos a un epicardo episodio de elden ring y digo picardo porque estamos muy cerca del final como sabéis bueno pues ya hicimos gran prácticamente toda la zona de la nieve nos cargamos antes de acabar el capítulo también a ese al último dragón y pues ahora nos dirigimos hacia un sitio muy muy especial pero por supuesto para poder hacer todo eso necesito invocar al único al inimitable a vieron aparece por favor que épico siempre sales de manera picardísima de vieron cómo estás muy bien y bueno te tengo que decir que te agradezco mucho que en el último episodio al dragón la verdad es que te ayude poco porque era mucha mucha pereza me mató bastante pronto y tú como un titán aguantaste y te lo cargaste tú solo así que me quito el sombrero bueno tengo sobre tengo corona me quito la corona hacia tu calidad y escucha ver vamos a poner ya otra vez el hood dime dónde vamos hoy vieron hoy se viene algo grande no muy grande vamos a buscar a malenia a malenia ni más ni menos yo creo que y tú me corre que si me equivoco pero yo creo que que es el boss que no es obligatorio ni mucho menos pero el más temido por toda la gente no en dark souls morir 74 veces correcto te lo pasas y yo recuerdo que te vi sufrir muchísimo muchísimo con malenia más que con ningún otro enemigo que yo haya visto y bueno veremos veremos qué hace la verdad es que si no me equivoco es esta zona no donde estarán está por aquí y está ahí pues ahora partimos de el pueblo de este de ordina y vamos a ver dónde vamos aquí hay un tío vieron no sé pero no luego habrá que volver aquí pronto de momento no nos deja hablar vale no pues bueno vámonos vámonos no tenemos prisa tenemos prisa tenemos ganas bueno lo dicho estamos muy cerca del final realmente porque nos queda esta zona y ya los bosses finales concretamente en total nos quedan cinco jefes para acabar el el juego así que estamos cerca lo que pasa que evidentemente lo que queda aquí es lo más difícil de todo hostia vale esto no examinar ilumina las cuatro figuras de la cárcel eterna las cuatro figuras de la cárcel eterna vale esto evidentemente tendrá algún significado muy concreto ahora te lo explico vamos a entrar aquí y ahora la ciudad habrá enemigos y cosas y hay que activar cuatro luces una está en el sitio que hemos visto antes ahí arriba debe haber algo de las escaleras hay que activar cuatro ahora podemos ir los dos juntos o dividirnos si tú crees que es mejor nos dividimos vale vale mucho cuidado con los enemigos vale venga pues vamos a intentar no primero por separado y si vemos que la cosa está jodida pues pues juntos entonces las figuras cuáles serían exactamente vaya a enterarme es eso que brilla ahí arriba y ese solo vale pues voy a buscar por aquí bien vale vale yo voy por ahí brilla algo pero no sé si es míralo no creo que no 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 pues voy por aquí a ver y yo voy a la de arriba creo que por aquí cerca donde vas tú está la de abajo mira que la izquierda esa es una hay coño no ha salido hay enemigos invisibles vale hostia yo he llegado a la de arriba vale esta está vale una y la mía dos pero tengo algún enemigo que si si tú no pares de correr porque hay de estos vale invisibles los escucho o una vez increíble me quita media vida tío guau guau a vale vale ven ven estás cerca ven aquí si la es tuyo hacia aquí si le ven vale bien por aquí ha estado aquí arriba y vale falta el ver cómo subir por aquí quizá hay que buscar el mundo guau e pero no son esas porque ahí hay una que ya la activado yo si alis aquí puse– si igualmente siguen encendidas las luces aunque me han matado no se donde estas escucho rumores no es que yo estoy ahí dentro no entro bien bueno si quieres si pero yo ya la voy a encender vale ya esta enciéndela ya vale se ha roto un sitio a mirar cinemática o algo creo ya esta cargando si si porque nos quita y ahora se puede subir por las escaleras espérame que estoy llegando ya no vienen los enemigos no no vale vale pues vámonos esta era la zona que estaba cerrada no para entendernos si a mirar o el portal vamos a ver donde nos lleva este portal vale bueno pues lo que estamos diciendo antes un poco era eso que poquito nos queda hola estamos en el árbol estamos en el árbol hierático mira los trompetillas tíos los escrotos voy a la hoguera cuando tú aparezcas ya estoy vamos a activarla vale genial y ahora hola pedazo de sitio es como que es esto que este árbol está como medio podrido no si porque es como la musiquita estas son las trompetitas tío es verdad si si cuando más te acercas suena más fuerte ¿me lo cargo? si se ha caído solo que pringao los trompeteros son facilitos ¿no? si este es más fuerte pobre señor trompeto tío vale oh no uff explotan están en vida ¿eh? ¿de dónde vamos? por aquí por aquí quiere decir iran tío me caigo ay dios a ver a ver que estamos jodidos vale vale corre ¿qué es esto? joder los trompetillos a ver hay que matarlos si bien bien seguimos madre mía aquí hay algo ¿no? que bien vale seguimos joder este árbol es enorme tío hola mierda podredumbre ¿no? ala 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 pero que se han fumado hostia si nos dan la podredumbre ¿qué? vale estoy empadrido córreme voy ¿dónde estás? abajo del todo ¿cómo se va? andando vale bien como la regenera tírate aquí sí y creo que aquí arriba está la gracia venga ah no está ahí delante ¿dónde? aquí aquí es verdad vale eso me pongo el vial de médica bien el vial de médica es el correcto el que llevo yo sí sí venga antes miremos aquí ah vale vale no es que nosotros nos hemos tirado y había que bajar por las ah vale bueno pues hemos pillado la mejor manera de llegar más rápido aquí también hay más escaleras parece bastardos ¿bastardo? mira aquí hay otro pues aquí como que se refugian los que son discriminados lo acabo de olvidar los albináuricos y los bastardos ah todos los repudiados ¿no? sí vale vale mira ya tengo título para el vídeo escucho ruidos tío me ha quedado uno ahí atrás vale mira hacia allí ay dios mira quién viene este no llegará creo que salta creo que salta puede si salta me caigo adiós amigo ha caído en suelo pero no se ha matado es verdad tío está enfadado bueno ahí hay un objeto tampoco cabreado y vamos para allá a un salto ¿no? wow casi no se llega hemos llegado todos estos son estatuas de de Miquela ¿cuál es este? este para daño elemental lo usaremos en el boss final ok hay que bajar aquí que está el bastardos me tiro está aquí esperándonos ¿no? bien sí me ha tirado se ha caído no, no se ha caído no vengo se ha caído ahora sí que se ha caído bien vale espérame ahí voy genial estamos yendo por el techo así no hay que pasar por los enemigos que hay debajo oh ya los veo vale espérame ahí voy sí, sí tranqui, tranqui bueno estamos ya al final de las ramas parece aquí final de ramos sí ya no habrá más estoy solo acercándome aquí un poco a ver qué hay sí, sí que hay yo vale por ahí unas escaleras pero que no sé dónde van no sé qué vamos a ir hacia abajo supongo hacia aquí abajo sí, el camino principal es hacia abajo vale vale, vamos sube uy, uy ¿quieres subir al final? a ver qué hay, ¿no? el camino principal es por abajo no hay nada, tío no hay nada o sea, estafaos espera, espera sí, no hay nada ¿sí? pues bajamos y aquí nos podemos tirar supongo no, no podemos ah, vale hay una escalera aquí ¿dónde? aquí hostia vamos vamos gracias gracias bien de nada vale ahí hay algo, ¿eh? bien ¿dónde? aquí hay unas escaleras sí, este es el camino o sea si hubiéramos ido por abajo lleva aquí todo lleva aquí mira, espera no sigas aún no ¿ves esta escalera de aquí? ¿cuál? esta, donde estoy mirando yo pues si hubiéramos cogido este camino nos lleva ahí y llegamos aquí vale, ¿podemos entrar ya? gracias sí leonino dos no, hay mil yo no gracias ¿dónde está? mira, otra venga, tío las piedras estas son un fraude, hombre arreglar en todos lados tío demasiadas demasiadas ¿sabes que en la primera versión del juego quitaba más un arma más 24 que más 25? ¿y eso? era un bug ¡cuado! pero si tienes alas exacto porque no se va volando ¿no? ¡ay! ¿por dónde vamos bien? por aquí ya estamos vale mira las hormigas hostia, no ¿nos hemos librado o hay que ir a por ellas ahora? creo que nos hemos librado a ver de niveles como estoy con tu permiso es que ya casi cuesta 200.000 bueno, 170.000 tengo un montón pero no, no tengo tanto vale vale, vale vamos por aquí, ¿no? sí, nos podríamos tirar a las hormigas pero no por aquí abajo eso, ¿no? ¿bien? sí hostia vale, cristalinos no son los cristalinos es el caracol mierda ah, vale si matas al caracol ya está sí, pero hay otro o sea, no mates a los cristalinos porque vuelven ven aquí pues no puedo no puedo ¿dónde están? vámonos da igual, ven aquí ven aquí creo que nos podemos tirar pero hay que saltar vale, me he matado oh, me he matado bien vivo es que es lo que hay que hacer ¿por qué no me curo? ah, vale vale, es por aquí abajo no, es por las caletas uf, suerte pues pensaba que me había matado pensaba que me había matado tío pasamos de todo, ¿no? bien sí eh, por aquí no a ver mira, lo están siguiéndonos tío, el cristalino ese aquí, aquí ¿dónde ve el? baja va, va, va ya podemos ir huyendo me he matado ah, no un bastardo mierda me estás siguiendo vale, vale vale, es que hay un mago venga vale, por el otro vale, está arriba vale, ha sido una gracia si no me equivoco pues venga vamos a volver a aparecer ¿no? me equivoco me equivoco pero quizá hay otra espérate el camino es por ahí el principal, ¿no? parece sí, sí, sí pero aquí quizá hay un ascensor vamos a ver si hay un atajo ¿no? hay un ascensor sí vamos ¿dónde nos llevaba? joder, vaya zonita ¿eh? hostia vale, esta es la primera mitad del árbol higuera luego después del hay un boss entre los medios a ver qué hay aquí a lo mejor gracia mira la gracia, tío vale, ya está perfecto mira aquí si hay algo a esto es donde ay, perdona he descansado no pasa nada vale, volvemos venga había una escalera ¿quieres mirar? ¿quieres que miremos? no, no, no bueno, sí no, no pasa nada total está aquí no, 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 que sé dónde es esto baja, baja ¿no era nada? no es la primera zona aquí es donde nos hemos tirado claro, pero y delante es donde los bastardos claro, claro vale, vale o sea, no es zona nueva es la misma de antes ahora pasa que hemos hecho el atajo ya, ¿no? sí o sea, es una nueva o sea, es la misma gracia de antes vale ¿la dejo arriba? vale puede que pasa que ahora vuelve a estar el puto mago no, el mago se va ¿pasamos de él? sí hay un objeto es una piedra ya lo tenía me cago en pasamos, va vale primero, pues ¿aquí? ¿aquí está? ¿qué? ¿tampollas? Loreta Loreta centinela del árbol y el átigo ya luchamos una vez contra ella pero no era tan fuerte o sea, no es que esto sea fuerte pero hombre, suerte bien ¿te ha dado? sí ese ataque mola mucho wow adiós qué fácil este ok Loreta easy peasy loretisi eso sí ha dejado la oz que mola mucho bueno pues 161 amigos mira la gracia la gracia que me ha hecho matarla holo vas a ver con este armo es el suyo ¿no? la oz está bonita no está nada mal también a ver subimos de nivel guante ahora ahora es runas sí un poquito ya todas dan 30.000 estoy a nivel 166 vale supongo que es para que hagas las armas claro sí no, no quieren que sea no es como los souls no, no llevan muchísimas almas además hay muy pocas en este juego que dan almas pero también es verdad que matar a voces dan muchas sí es que no se ven estas escaleras ¿lo has visto? hostia no, sí ha habido donde los cristalinos hemos saltado y casi morimos vale es que hay un ascensor vamos igualmente a ver qué pasa sí va creo que es umbra piedra desde Raúl Antiguo pero ¿y habrá alguien aquí esperándonos? no no, no no hay nadie vale que no se diga que no la hemos pillado ¿no? buena buena memoria muy buena memoria es les regalan no, 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 sí parece que la regalan, tío bueno vale, ahora viene la parte difícil del árbol ajá, vale que hasta ahora era fácil sí vale, vale eso sí esta parte mola mucho venga, vamos el fael tutor del árbol hierático mira, una runa abier eso, eso, ven aquí ven aquí pero vamos a descansar conmigo ah, sí, sí, sí qué bonito, tío vamos allá, va voy ahí, ponte vale bien siento que pongo el hut vale, vamos hay un enemigo hay un enemigo ahí me imagino que tan fácil no iba a ser hay alguien esperando estos son los caballeros de malenia que hemos visto por todo el mapa y ahora están aquí eso de dónde vienen ah, el pinchito, eh quédate bien, le hago mucho daño eso es bueno a los podredumbres les hago daño, eh con el fuego sí la malenia nos irá bien saber eso, eh le hago mucho daño 7000 almas da este joder bueno, es bueno no se nos va, eh lo de las almas por más tiempo que llevemos jugando yo les digo episodio número 41 va a volver a salir ahora sí, pero está fuera ah, no nos vea vamos por aquí bien a ver a ver o sea, toda esta zona está llena de caballeros de esto, ¿no? no, son más de estos que son como los de Leindel pero hostia, madre mía lo que viene por aquí déjamelos bien sí cómo odio los que van con con lanza, eh los lanceros o sea, no vayas aún, eh vale hay una puerta aquí hostia, no la he visto dale, dale dale con tu ataque hola mola mucho, tío mi ataque, la verdad las cosas como son contra los dragones no es nada eficaz pero contra muchos otros sí, eh mira ahí abajo que hay ahí va otra vez este pero no son bots no son bots es ya, ya ya se nos apareció, ¿no? una vez sí venga, abajo adiós ahora recuerdos a tu madre mira, aquí hay otro camino bien vamos, vamos uff ahí se va a liar ahí viene uno, eh ay, no lo he visto pero una vez le he visto le he visto le he visto le he visto mucha vida mucha, mucha, mucha hay muchos caminos, ¿vale? en esta zona hostia, ya, a ver, ya y el principal ¿cuál es? todos se acaban llevando a un sitio por ejemplo podemos ir por aquí ya vale venga bueno, creo sí, yo creo que sí aquí hay un objeto mira, hay una escalera ahí espada de caballero de Miquela qué bonita sí todo lleva estas columnas al final elijas el camino que elijas acabas en una columna de estas ya y desde aquí te puedes tirar mira ven aquí es de ascensor luego serán o sea esto es un atajo luego pero no lo puedo ahora no podemos y lo que podemos hacer es venir aquí vale saltamos desde aquí y hacer así ¿y se llega? sí bien aquí hay algo míralo está ahí bien oles son 50.000 vamos a por él vamos a por él claro hombre es podrido avatar podrido uff mierda bueno claro aquí todo es podredumbre ¿no? y está aquí la amiga ¿piedra de dragón? ¿será esto? bueno hombre no lo dudes no me lo creo sí que lo es pues mierda oh cabrón y muerte bien ahora sí ala esto no se ya lo sí señor compra piedra y el bastón putrefacto tío me encanta probar las armas a ver dónde está es que tengo tantas ya no lo encuentro aquí hola mira a ver wow mola el bastónaco uy es el ataque especial sí mira guau hace como largo está guapo supongo que es por ahí ¿no? el camino principal sí es por ahí pues venga ay mira ¿y habrá que ir bajar por ahí abajo? no no ahí no se puede ir creo ah como veía que también había caminado abajo bueno si se puede ir más adelante ¿quién hay aquí? ¿qué es eso? hostia no me da mucha pereza vamos a el problema es que vale va es cristalino un putrefacto uy no tengo los viales puestos vial que viales los azules ah claro sí yo lo distrago gracias no gastes tu ataque con estos aún porque no estás roto tengo ya ahora sí te lo has cargado vamos se rompió muy frágil vale aquí hay algo ¿se llega bien? sí ya bien uy ah bien bien vale hijo del bal voy yo por eso es para que me voy vale 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 el ataque en salto está muy hostia bombas mierda acabo de malgastar el vial no me lo había cambiado vale por ahí el camino por ahí hay otro ahí no ahí no ¿no? no porque es de donde venimos en teoría o sea es otro camino ¿qué es eso? está abajo un momento perdona te he dejado por ahí no lo he tirado lo he tirado vale no lo veía tío se camufla un poco con la pared hay uno que sube subiendo las escalas ¿no? bien está abajo hostia estaba por aquí sí ahí hay vale ahora hay que ir aquí ¿no? espera que aquí hay un objeto como tú no lo ves ya lo tengo hostia vale hay un avatar no lo has dado no lo has dado no lo has dado corre corre no me creas oh mierda 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 vale corre adentro ¿te mueres? corre vale está aquí la gracia creo la pillo y activala qué suerte bien no puedo descansar porque está el avatar pero está activada ¿no? está activada pero aún no puedes teletransportar te voy a matarlo ¿cuál es la? está vale claro aquí cuando puedas me avisas ¿vale? sí sí estoy luchando contra el avatar quizá muero te va a matar porque hay un caballero también bueno lo bueno es que que bueno podemos ir directamente ya te veo moverte ¿de dónde vas? es que es que me están persiguiendo dejo que me maten espérate vale porque no puedo más vale estoy reapareciendo ¿voy para allá? no, no aún no que estoy muriendo vale entonces descanso sí vale vale vamos ¿vamos allá? vamos sí vale a ver si ahora se ríen tanto suerte que has pillado la gracia porque porque qué pereza si no sí vale estaba aquí mira está aquí fuera cabrón es que tengo las runas ahí tengo que ir a buscarlas ¿ya has llegado? vale bueno pero desde aquí no podrá entrar por aquí no podrá entrar no, no sí que puede sí que puede pues bueno ve cargando yo me creo que solo venga él porque antes me ha venido también un caballero vale rueda aunque creo que va por mí me ha matado me ha matado voy a buscar más runas bien vale he descansado mira hay una escalera aquí arriba la has visto sí, ahora subimos voy a cargarme a estos ¿dónde tengo la y no? uy, espera sí, ahí delante está está ahí delante ayúdame bien por favor mierda 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 se cura hola se ha curado todo tío gracias venga, hombre que hora es que hay un objeto también ahora sí joder mira todo lo que llevaba ahí encima como para perderlo ay mierda ve a ver espera voy a por todo esto vale vamos adentro ¿no? bien sí pantaletes de caballero del árbol hierático uy, hay algo ahí escondido vale, vale bien ya está vale voy a subir de nivel vale vale si es por aquí el camino ¿no? sí vaya zonita tío vaya zonita ya no sé si es por aquí o por abajo bueno, habrá que mirar vale vale por aquí no es por aquí sí no hay camino no hay vale no pues vamos si me tiro sobrevivo si si bajas normal ¿o qué? vamos mira que hay raíz se lo pongo o será por ahí voy a mirar hay los cristalinos y un cofre pasando ¿no? ¿o qué? sí bueno, lo probamos a ver si es una piedra de brown no tío sí qué paso qué paso va ya tengo todas las piedras que necesito y más vale, es por aquí ¿otra vez a subir por las ramas? no ay dios estamos cerca, ¿verdad? de hecho estamos justo encima es ahí abajo, ¿verdad? ¿se la puede ver desde aquí? no, pero se ve el prado de flores de hecho creo que sí que se la puede ver hay alguien ahí un insecto voy no, es que no me lo creo me ha quitado toda la vida de golpe vale, vamos hay algo ahí ah no no es por transfacción vale, tómate el vial de médico vale, vamos vamos a perder que puto asco te lo juro sí por aquí es sí rodando vamos a ver lo de la laga tío ya pero bueno tarde se llega también ¿no? bien viene alguien con nosotros igual estoy ahí bien vale, no vamos a subir aquí vamos directos a la puerta vale, que aquí hay un camino ¿no? uff, me tengo que curar estoy de la miseria tienes esto mira, gracia uff joder vale, bien vamos vamos allá a ver bueno ya no hay putrefacción no de momento vaya hostia, y seguimos bajando ¿eh? claro hay que ir hasta ese sitio que hemos visto claro, claro y estaba muy abajo vale, aquí no hay nada me cago en espera que ah, por esta que hay que bajar aquí abajo oh casi me caigo vale, vale, perdona así me sale rana el salto por aquí, ¿no? sí, salto mariposa, no sé qué otra vez, tío por aquí no es no, vamos fuera vale por aquí vamos a bajar, ¿vale? bien corre mucho vale pasa ah, vale, que está lleno de bichos ah, vale, pues aún no están los enemigos que yo pensaba podemos luchar ahí hay algo ¿para qué quieres luchar contra esto? es que son un rollo tío no, no, no aquí hay unas escaleras bien será por aquí dentro ah, vale, subimos aquí hay unas no sé si sirven para algo pero no sé dónde llevan, ¿eh? yo tampoco vamos, ¿no? a ver sí parece que van más arriba a lo mejor es para bajar esto sí creo que la hemos cagado ¿verdad? bueno, ahora veremos sí sí yo creo que sí, ¿verdad? lo siento joder, estamos muy perdidos ahora, ¿no? ¿por arriba? por esta puerta ya voy pesado vale bueno, va madre mía te quiere matar aquí, ¿eh? hostia oh, oh le doy no quiero ¿le he dado yo? sí perdón vale, hemos llegado sí, claro yo a ver si no muero ¿hemos llegado? hemos llegado dios, qué miedo tengo vale vamos a descansar y me voy a poner un arco rúnico mmm, va bueno, o no lo recomiendas sí, sí tenemos muchos antes de ir ahí ven por aquí anda ¿qué es esto? ropa de viajera no es la ropa de la esa la que no se va a encontrar todo el rato en el viaje de la melina ¿para qué quieres enseñarme? es la de Millicent es de Millicent bueno, era esta flor esta es la de Malenia, ¿no? sí y aquí hay un ascensor que no hace falta usar ¿te acuerdas de ese agujero que había en una torre? sí que te dijo este yo abajo del todo pues es este ah amigo, la activamos, ¿no? la dejas ahí ah, vale, era para venir aquí no sirve de nada bueno vamos a ponernos finos y lesvinos vale voy a equipar el arco es lo único hay que equiparlo, ¿no? bien no, no, no te lo tomas ahora te los tomas ahí está al principio de todo aquí hombre sube un poquito, ¿eh? de todo bueno, va madre mía Valeria, tío me cago en dios cuántas veces te vi pasar por aquí te lo juro suerte, Vieru vamos a ver, ¿no? hay cinemática sí y vaya cinemática mírala, es ella la forma del árbol ¿te has dado cuenta? ¿no lo has visto? sí, sí su cara, tío yo no lo sabía hola, mira mira tengo miedo tengo mucho miedo ay dios ay dios ah, por cierto es ciega es ciega pues no veas que bien atiza todo ya son prótesis lo que lleva ¿no? sí madre as I awaited it's return wow está esperando a que bueno, ella fue a Khaleed ¿no? a luchar contra el Radan porque estaba buscando a Miquela que estaba estaba con Moj que lo vimos en las zonas prepare to die dios santo tengo mucho miedo mentira con mi hijo no pudiste ay vale vamos a probar vamos bien vale, vale aléjate cuando puedas si ves que ando es un tiempo que tienes para respirar aprovechalo porque no tendrás mucho he dado me la he tirado venga Miquela ayúdame vamos a ostonearla vamos vale hay que hacer eso bien ahí vale ese ataque luego luego te enseñaré a esquivarlo bien ah también se cura cuando ataca me estaba curando pero no vale, vale se cura cuando ataca yo también ya pero yo no no como como hagamos hasta la como hagamos hasta la vale vale aprovecho ahora no 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 mierda 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 Dios mío, qué miedo Vale, vale, la segunda fase Empezará desde el cielo, hay que esquivar Y luego correr hacia atrás Primero ruedas y luego esquivas La ruedo y me voy, ¿no? Sin fijarla, ¿no? Para entendernos Mira, sales tú en la cinemática ahora Qué bien Vale, la segunda fase Hay muchos ataques que después de acabarlos Estos que dan contra el suelo Hace una explosión, así que mucho cuidado Demasiadas cosas, ¿eh? Ya, bueno Bueno, pero la primera La hemos hecho a la primera, ¿eh? No te lo crees ni tú, ¿no? No Para rodar, ¿no? Sí, va a caer del cielo y justo cuando Caigas ruedas, bueno, si va por aquí Y corres hacia atrás, eso siempre Porque va a hacer una flor de estas Buah Bueno Que es esta última fase ya, ¿no? Sí, no Claro Madre de Dios Y ahora pudre con algunos ataques Pudre también Mierda, tendría que haberme aguardado la La he tomado sin querer antes ¿El qué? El Y el de médica Vale, bien Lo has hecho bien ¿Sí? Genial Y ahora no te acerques aún Ahora Ya No empieza a full de vida Pero bueno Vale, y ahora Hay una explosión Cuidado con las explosiones Oh Mierda, mierda, mierda Uh, qué bien Lo ha desviado La ha hecho La combina entre ti Entre tú y yo Qué bien Vamos a estar juntos Vale, te vas muerto Vale Aléjate mucho Ah, bueno Va por mí ¿Estás bien, Biel? He muerto Ahora va por mí ¿Te ha matado? Sí No, no puedo perder Tiempo, claro Joder Mierda Todo lo que hemos hecho Para nada Dios Ah, qué rabia Todo el trabajo Para nada Ya no hay cinemática No Oh, Dios Que viene Que viene Que viene Bien No, lo he sacado Venga, va Bien Bale Wow Wow Se va a matar Se va a matar Eh, no No, no No, no Lo he esquivado No, estoy muerto Nada, no Eh, no he muerto Vale Cuida bien Mierda Joder, tío Ay, Dios Puta su puta madre Uh, si te me hubiera pillado Otra vez Este, no ¿Puedes esquivarlo? Bien, bien No va No Vale, va Va, sáltala Vale Y atrás Bien No 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 Te muerto Podredumbre, tío Podredumbre Pero quiero que te mate Es que se ha curado mucho Ah, déjate matar Déjate matar Que quiero hacerlo yo contigo Vale, vale, vale Ah, se va curando, ¿no? Cuando nos da Intentar astunear Y luego aprovechamos, ¿sabes? Vale Ya voy No, no, ese lo esquiva, sí No, lo esquiva, sí O sea, no Nada más empezar, sí Joder, no me deja Oh, no, no 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 Vale, mira, ahora verás Hacia delante Y hacia delante También hacia delante Lo esquiva, si está quieta Lo esquiva Voy a curarme un momento Bien, ahí No le he dado Cuál raro que se está haciendo esto, coño Cuidado, cúrate, cúrate No tiene sentido Que haya esquivado esto Bien Bien, bien Bien Vamos Vale Me cago en su puta madre Lo esquiva Ah, pues no Papá, dale, dale Bien, ahí Vamos, va Ahí Hola Hola Espera que no oscuro Se ha girado justo Explosión Ah ¿Qué? No Cúrate Vámonos Atrás, atrás Le he pillado El crítico Bien Claro, voy a ver que va a hacer algo Cuidado, eh Cuidado, vale Gracias No Vale Recuerda mucho Va, va por mí Ah, no, no Tienes que correr a ti Cuando hace eso No puedo Venga, hombre Si Si ves que se levanta En el cielo Tienes que correr mucho Eso va A ver Espérate Ah, bueno Te va a reventar Otra facción Pensaba que íbamos bien esta vez Pero nada La primera fase es fácil Pero segunda Buah Estoy sin estos Voy a morir por vuestra fase Pero volverá a intentar Bien Para ahora Nada, va Va, va, va Va Tienen tanto Esta vez Lo esquiva ¿Quién ahí? Ah, sí, sí Buah No 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 ¡Bien! ¿Por qué no lo he esquivado? ¡Dale, dale ahí! No lo esquivo Vale, este lo podemos esquivar Hacia delante Vale, lo he esquivado, ¿eh? Entero, esquivado Si estás lejos es muy fácil, porque el difícil de esquivar es... El problema se te pilla al lado, ¿no? Sí, que es lo que suele pasar Venga, va Mierda, me ha pillado Va bien Y ahora, cuando se desvanezca Entramos ¡Guau! ¡Explosión! ¡Mierda! Va, no nos ha dado Vale, corre mucho tierras, creo que va por mi igual Vale, no No pares de correr, sigue, sigue, sigue Más, más, más No puedo Vale, me he cobrado Vale, bien He llegado a tiempo Vale Cuidado, mira, el que no te explote, tío, por favor Mierda, no Bien esquivado ese Ya voy, ya voy ¡Guau! Lo he esquivado Me viene a por mí ahora Va Bien, atrás Atrás, atrás ¿Vuelve a hacer eso? No te creo Me has matado No, no, sigues vivo, júrate Úsale esto, es normal Vale, bien Bien, bien, bien Lo tengo Sobrevivido No sé cómo, pero sobrevivido No puede esto A partir Cerda ¿No? Venga Vale Cuida, cuida, cuida Te doy Venga, venga, que no te mate, por Dios Venga, venga, que no te mate Bien Gracias Mierda ¡Bien! ¡Toma! 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 ¡Bien! 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 ¡Wow! ¡Oh, mi Dios! ¡Dío! ¡Oh! grande es bien y si es amigo bien y ahora le hemos pillado bien ahí que viene entre la combinación de que la ibas distrayendo y le va dando ataques vamos a ver cuánto nos ha dado es un buen regalo no hombre bien se lo merece pero tu derecho dime ahora se ha quedado aquí esta sí que ha sido el combate oye combate espectacular este boss para mí es más bonito hasta ahora sin duda ahora entiendo cuando como tus a ti solo te costó tanto para hacerlo una locura y eso que se vaya curando ella siempre puede decir además que le he esquivado un ataque de esos rápidos esos tan bestias que hace sí sí que pasa que es porque tenía distancia anda mira el trono bien un trono así aquí voy a cargar bueno pues oye ahora sí no podemos ir a la mesa tenemos la zona hecha bien ya está todo así ya está ah perdona y subimos al jefe y al de antes los hechos y nos quedan tres solo 33 33 para el cien por cien y nos acabamos de cargar a la que a priori es la más bestia la más fuerte de todas bueno vamos a la mesa redonda que quiero quiere ir a esa debajo mira qué bonita ese maravilla creo que voy a hacer los jefes que quedan con estar pues me parece muy bien hombre me parece muy bien me parece muy bien yo la tienes al máximo si venga va porque va con hombra piedra vamos a probarlo en el próximo los próximos combates si no vieron pues por segunda vez ha derrotado a malenia ya esto segunda vez pues lo vamos a dejar aquí después de este pedazo de episodio una zona totalmente nueva que a mí me apareció un dlc realmente como si tu juego tuviera un dlc no que es esta zona y este vos y la verdad es que muy muy intensita y bueno pues ahora sí podemos decir yo creo con toda seguridad que el próximo episodio va a ser el último me parece increíble llegar a decir esto no no me hubiera imaginado esta aventura fuera tan maravillosa y larga pero parece que estamos llegando a su fin nos quedan tres jefes tenemos la zona muy directa no a ellos así que nada vieron te volveré a reclamar por última vez seguramente y si tú quieres será un placer una última pelea juntos nos hemos fusionado nos vemos adiós adiós y Gracias por ver el video.